Vaya, el brujo pirujo. No soy pirujo, soy camuñas, el que nunca se corta las uñas, respondió el brujo indignado. No me tomes el pelo, eres pirujo, que no soy camuñas. Aunque resulte sorprendente, estamos ante el inicio de una gran amistad, entre un brujo que caza niños para su despensa y la que iba a ser su próxima víctima. Sin embargo, la inteligencia de la pequeña blanca evitará que camuñas la engulla.